La Hora de Maquiavelo Entre otros tantos Y que ganó muchas elecciones También perdió algunas Y Mario Riorda dice Que la gente sigue votando Ideológicamente Yo digo, puede ser En un país donde el gobierno El kirchnerismo te propone Una ideologización constante La cámpora, los colegios Ahí a los chicos tratando De adoctrinarlos y que se yo ¿Qué tiene que hacer Alguien que se le opone? ¿Qué le recomendarías a un opositor? No importa cuál ¿Hacer una campaña ideológica? O hacer la que dice la gran Durán Barba Que es La gente quiere que le resuelvan Los problemas No quieren que le propongan ideologías Son dos posturas Lo que pasa es que Jaime Durán Barba Tiene esta visión Que está más cercana A lo que son las elecciones municipales Y que ahí sí Se emparentan de alguna manera más Con las problemáticas Del día a día La praxis cotidiana Las elecciones nacionales En general convocan Fundamentalmente A una Elección de valores A una cuestión ética De fondo Que no quiere decir Que deje de lado Los resultados concretos Pero los resultados concretos En todo caso Tienen que ser El emergente De qué valores Provocaron Esos resultados concretos Sobre qué se sustentan Digamos Esos valores concretos Las ideologías Además Hay que sacar Hay que sacar mucho De la cuestión épica Que se pone la ideología La ideología No es otra cosa Que un conjunto de ideas Que orientan la acción Esta es la definición De lo que serían las ideologías Y cómo van a morir Las ideologías La verdad que no mueren Lo que pasa es que sí Los electorados En un punto Se vuelven más pragmáticos Y quieren que le resuelvan El día a día Porque en definitiva Los problemas cotidianos Es uno de los juegos De poder que hay La cotidianeidad Uno de los juegos En la teoría Del juego social Uno de los juegos Es el juego De la cotidianeidad Pero también está El juego de los valores Y en el juego De los valores Lo que han sabido hacer Me parece El kirchnerismo Desde sus inicios Es darle predominancia A ese juego Del juego de los valores E imponer Justamente los valores Que le eran más instrumentales A ese modelo Que querían proponer ellos Ahora Si yo soy derecha Pero logro Un resultado ejemplar Por ejemplo En educación pública O en salud pública Y le digo Bueno Por ejemplo Logro en mi provincia En mi municipio Y me presento Como candidato A elecciones nacionales La gente Se va a calentar Si yo lo hice De derecha O de izquierda Porque por ejemplo Puedo haber concesionado No sé qué cosa De la salud A privados No sé Y muestro Resultados Para la gente Es que derecha E izquierda Es lo que plantearon Justamente El eje de oposición Que plantearon De alguna manera Ellos Pero no es El único eje de oposición Que hay en los valores Hay gobiernos Que no podrían Tildarse de derecha Y que hacen Cosas Bien hechas Dentro del ámbito Licitando en el ámbito Privado Y hay gobiernos Que tienen Más bien Un tinte socialista Y De repente Lo que hacen Es también Llamar a gente Del estado Digamos La cuestión ideológica De izquierda o derecha Me parece que es una cuestión Más nuestra Que del mundo A mí me gusta decir Que los países Hoy no son de izquierda Los que les va bien Además Hay otro tema También Perdón Déjame terminar esto Digo Los países que le va bien No son de izquierda Ni de derecha Son homologables Hacen las cosas De manera A Suecia le va bien Y a Estados Unidos Con todos los defectos Le va bien Y a Alemania Le va bien El agua En Inglaterra Es un sistema público Y anda de lo más bien Digamos No No es una cuestión Que Porque sea privatizado Va a andar bien Y porque sea estatal Va a andar mal Sí También También la pregunta Que uno se tiene que hacer No es Si Este Es lógico También hay Yo digo Dentro de izquierda y derecha Está en la dimensión De lo nacional ¿No? Hay países más nacionalistas Que otros A mí Por ahí me equivoco Pero se me ocurre Que el argentino Es de los más nacionalistas Que hay en el mundo ¿No? En el sentido de que Este La verdad que yo creo Hoy que los conceptos Están tan movidos Diego Que no es tan así Digo No es solamente con Me parece que izquierda y derecha También es una cosa vetusta Yo creo que hoy la sociedad Pero el nacionalismo Porque por ejemplo Hay Hoy por ejemplo Se sabe Bueno Aerolíneas argentinas No sé ya ni cuánta plata pierde Pero estaba perdiendo Dos millones de dólares por día Qué sé yo Cuánta guita está preciendo Pero es hoy Y en la década pasada No era así Claro Y hoy Yo creo que si haces una encuesta Le decís a la gente Che mira La alternativa No hay forma de mantener Aerolíneas estatal Que no pierda Dos millones de dólares por día Yo creo que la gran mayoría Te va a decir Que siga perdiendo Los dos millones de dólares por día Aunque yo me cague de hambre Es una forma rara Pero es cierto que hace 20 años La gente decía No flaco Que la pérdida Que no pierda Que lo agarre un privado Han logrado imponer Ese esquema mental Eso es ideología Eso es ideología Claro Hicieron justamente En el juego social De los valores Han ganado Y han logrado meter Su esquema mental Eso es porque por ahí Nadie vino Y ahora vamos a ir A los empresarios Al tema central Nadie vino a decirle A la gente Che flaco Vos te imaginaste Todas las cosas Que podrían estar haciendo Por vos Con esos dos millones De dólares por día Solamente de aerolíneas Porque si empezamos A sumar Lo que nos está costando La represa La represa La central nuclear De Atucha 2 De esa no habla nadie Pero se lleva Otros dos millones De dólares por día Porque va a ser La central nuclear Más cara del planeta Nadie te pregunta Todo lo que se llevan Los subsidios Al transporte Y a la energía Todo lo que se lleva Un montón de cosas Que en otros lugares Se resuelven de otra manera Vos me preguntaste ¿Qué es crear contexto? Eso es crear contexto Vamos a Los públicos se renuevan Y los que no nos vieron En televisión De repente Los que no nos están Nos están viendo aquí Vos decías Que los empresarios Tienen que crear contexto Para que pase Este fenómeno Que yo decía Que está pasando En Brasil Desde hace 20 años Absolutamente Los empresarios A ver si tenemos ahí La bandera La revista Imagen Con la bandera Trucada Brasileña Que en vez de decir Orden y progreso Orden es progreso Dice Comunicação es progreso Que comunicación es progreso Pero es la comunicación Fundamentalmente De los empresarios Que lograron Que en Brasil Gobiernos de izquierda Ex guerrillera La presidenta Dilma Ex sindicalista de izquierda Lula Ex sociólogo Intelectual de izquierda Enrique Cardoso Fernando Enrique Cardoso Todos ellos Respetaran Promovieran Y mimaran A sus empresas Y en Argentina Todo lo contrario Y entonces Ellos supieron Crear contexto Absolutamente Crear contexto Significa Ver Cuál es El esquema mental Dominante Que se impone Desde el poder Generalmente Y tratar De generar Un esquema Mental Que sea Favorable A la realización A ver Yo lo que estoy pensando Es que Hoy las sociedades En general No son de izquierda O de derecha Son O sea que no le das la razón A Mario Riorda No Le doy la razón Pero yo lo leo Desde otro lugar Él lo lee quizá De izquierda O de derecha Yo lo que digo Es que ideológicamente Hoy las sociedades Son Proemprendedoras O retroemprendedoras Argentina Retroemprendedoras ¿Vos decís? Sí, sí No hay país En el mundo En donde se le pongan Más palos No importa La excusa Que pongas Si es de izquierda O de derecha Lo que quiero saber Es si vos Vas a alentar A la gente A emprender Nuevos proyectos Que además Te van a Atraer más gente Para la fuente De trabajo Quiero decir O si vas a desalentar A que la gente Haga su Su propio proyecto Entonces Esto es lo importante Que me parece Que desde ahí Nos tenemos que parar A leer los países Si se invitan Y miman Como decís vos Porque a veces El mimar Se confunde Con ser Cómplice De chanchullos Y son dos cosas Distintas Yo tampoco digo Porque el gobierno Te va a salir Seguramente Y va a decir No, pero nosotros Hicimos los créditos Del bicentenario Le damos créditos A tasa subsidiada A muchas empresas Y no se trata Solamente de eso Sino fundamentalmente Se trata de Generar un entorno De negocios En cuanto a Cuántos impuestos Se les cobra Que legislación laboral Hay Que facilidad Se le da a las empresas Que entorno económico Que clima económico Hay Si va a haber Inflación Con precios máximos En donde Me van a subir Los costos Pero no me van a dejar Todas estas cosas La AFIP Va a venir A cobrarme Los impuestos O me va a venir A perseguir Políticamente Ese tipo de cosas Son las que hacen Pero además Desde el discurso También Alentar A ver En Te voy a poner El ejemplo De Estados Unidos En donde Vos hablas De un Carnegie O de cualquier empresario De Ayacocca O de cualquiera De los empresarios Y son parte De los héroes Porque también Son benefactores De la sociedad Entonces Lo que quiero decir Es Vamos a tener Una Porque no es solo El gobierno En la sociedad También está La cuestión Que dice Si este hizo Guita Algo habrá hecho Bueno Ahí vamos A un punto Que a mí me parece Muy interesante Circuló esta semana La encuesta Que hace todos los años Yacobe Sobre los 100 personajes Más influyentes Del año Que habría que ver Cómo se hace Pero está bien Es válido Creo que se le da Un cuestionario A cada uno Que ponga Los 10 Que más le parecen Más influyentes La gente pone Cualquier cosa La madre Teresa San Martín Muy muertos Vivos Favaloro Y mirando A ver El último El número 100 Creo que era Gustavo Ogros Copatell El empresario Que le dicen El rey de la soja Y aparecía De Mendiguren Que en realidad Vendió su empresa Pero bueno Está identificado Como el líder De la guía También En el 90 Y no sé cuánto O sea En los primeros 70 puestos No aparece Ningún empresario Por ahí Si Marcelo Tinelli Uno lo consideraría Un empresario Es relativo Esto Tiene algo Que decir Porque yo imagino Que el mismo ranking Vos lo haces En Estados Unidos Y te va a parecer Bueno ahora se murió Pero Steve Jobs Bill Gates Warren Buffett O sea En el top 10 Por lo menos Vas a encontrar A 3 o 4 empresarios A eso vamos A eso vamos No está mal Tampoco que sean Los políticos Lo que pasa Que ahí tampoco En el estudio De Jacobi Que está muy bueno Estaba Messi Messi estaba ahí No sé si en el top 10 Estaba super alto Lo que tenemos que ver También es Qué tipo de poder Qué tipo de influencia Se le asigna Número uno Cristina Fernández de Kirchner Pero hay que ver Es el mismo tipo de poder Que tiene Cristina Que el que tiene Messi En cuanto a influencia Son distintos Lo que pasa Que el poder Tiene tres dimensiones Básicamente Ahí se pregunta Influencia Hay que ver Qué entiende Cada uno Por influencia Por eso digo Que está muy bien El estudio A mí me quedan Las ganas De avanzar Más para allá Que ahí tendríamos Que contratarlo A Jacobi Para que siga avanzando Con la encuesta La encuesta Me parece Que es un muy buen inicio Para después Puedes ir más para allá Yo te decía Que el poder Tiene tres dimensiones Una de las dimensiones Tiene que ver Con el poder De la fuerza El otro Tiene que ver Con el poder económico Y el otro Tiene que ver Con lo que se llama El poder integrador Que es el De gustar Seducir Al otro Seguramente El poder Y la influencia De Messi Tiene que ver Más con el Poder integrador Quiero decir De gustar Y de seducir Que además Me imagino Que si Messi El día de mañana No creo que lo haga Pero si Messi El día de mañana Se planta Y dice Como hacen Casi todos Estas en la Argentina Salvo muy poquitas excepciones Se plantan y dicen Me gusta el gobierno De Cristina Fernández de Kirchner Porque le gusta Porque le hicieron Un contrato Para jugarnos En donde Por no sé cuántos millones Pero lo dice Va a tener Una influencia importante Por supuesto Por eso El poder integrador No son poderes Desarticulados Son poderes Que hay que usarlos De manera conjunta El gobierno Lo pudo usar En un momento En un momento Estaba integrado El poder de la fuerza El poder económico Y el poder integrador Hoy creo que tiene Seriamente resentido La dimensión integradora Y también La dimensión económica Porque ya no hay El mismo En 2011 Económicamente No se repite más Es distinto Cosa que En los empresarios Vamos a decir El silencio De los empresarios Los empresarios Tienen como un Yo creo Un complejo De culpa Que en parte Tiene que ver Con esa apreciación Que hace la sociedad Cerca del ser empresario Hay una cuestión Culpógena ¿Sí? Del ser empresario Entonces Ellos tienen El poder económico De alguna manera Pero no tienen El poder de la fuerza Y no tienen El poder integrador Lo que tienen que hacer Los empresarios Justamente Es ir a ese triángulo Y tratar De conquistar Poder de la fuerza Que el poder de la fuerza Lo van a hacer Únicamente si acceden A ese poder integrador Que es crear contexto El gustarle a la gente El explicarle Por qué hacen empresa Y además hacerla bien Porque no es solo Explicarle y bla bla Y eso no lo están haciendo Yo creo que no Pero también hay que entender Que hay todo un contexto Que es Como yo te decía Retroemprendedor Cuando digo un contexto Es no solo desde la empresa Sino también la sociedad La sociedad no quiere A sus empresas Claro Yo además Yo me planteo Por ejemplo El 70% de la gente Trabaja en pymes No trabajan En las grandes empresas ¿Qué representación Tienen las pymes? Por ejemplo Que dentro de todo Las condiciones tan negativas Para emprender en Argentina Por ahí para las grandes Grandes empresas Que tienen algún diálogo Algunas no tienen ningún diálogo Pero algunas tienen diálogo Directo con el gobierno Las condiciones son tan adversas En algunos casos Y hasta logran Algún currito Digamos Hay empresarios Que le van muy bien Por supuesto Mirá Bulgaroni por ejemplo Que inteligente Que ahora con la estatización De YPF Hizo el gran negocio De Bulgaroni Lo hace con la estatización De YPF Y no compitiendo Con YPF O sea Hay empresarios Que son muy Ahora Convegamos que Las sociedades modernas Necesitan De las pymes Que son la verdadera base Del empleo ¿No? El PBI está más repartido Pero la base del empleo Privado Son las pymes Sí Y en una época Hay que reconocer ¿Quién representa las pymes? Hay un señor Hay una asociación Que se llama CAME Que dice representar a las pymes Y si vos le preguntás a cualquier empresario De pymes Ni los conoce Y dicen Che Estos tipos Abogan por lo que a mí me preocupa Que son por los temas laborales Por los impuestos Perdón Diego En una etapa de este gobierno Le fue muy bien también A muchas pymes Hay que reconocer Que en una etapa Le fue muy bien Pero no es ya No está en ese ciclo Oye A las pymes No les está yendo bien A los clientes pymes A algunas pymes Les fue bien Algunas Algunas por eso Pero muy particulares Al general Hubo un 30% De baja de ventas Respecto del año pasado Además La pym es muy sencilla Salvo que te permitan Aumentar tus precios Y que vos puedas Además de aumentar tus precios Puedas vender A esos precios A un 25 30% Si te aumentan Todos los años Los costos Un 30% Estás capuz El otro día Veíamos una noticia Que decía Que aumentaron las ventas ¿Cuánto? Un 30% Sí, claro Que en realidad Lo que aumentaron Son los precios No las unidades Que se vendieron Entonces Por fin de año ¿No? Por la venta Claro, no Esas son de las informaciones Que salen justamente De estas organizaciones Que dicen representar A las pymes Pero no las representan Y vos te comento Uno de los datos Que investigamos En la Valga la redundancia En la investigación De la revista Imagen Sobre por qué La diferencia Del éxito De la comunicación Empresaria en Brasil Uno de los elementos Era Que ellos tienen Esta organización Que en Sao Paulo Donde está concentrado La principal industria Se llama FIESP ¿No? La federación De la industria Sao Paulo Y en todos los estados Hay una FIESP Distinta Que se reúnen En una Asociación nacional Que no me acuerdo Ni como se llama Ni interesa tampoco La elección A ese Organismo Tan poderoso Y El Sostenimiento Es como con los sindicatos Es compulsivo Y cuando se vota Vienen los empresarios Pymes Que tienen que ponerla Entonces a la hora De votar Los tipos No se quedan En casa O no se quedan En la fábrica Van Y votan Entonces Las elecciones A liderar Esas organizaciones Son más o menos Como acá Las campañas De los clubes De fútbol Campañas De River De Boca O de Independiente Que parecen Campañas Nacionales Lo que se pone De guita Para conquistar Los votos Igual que después Los de fraudes Entonces Ahí hay una gran diferencia La participación Ahí está Diego Y las pymes Votan Y el voto Vale lo mismo Que la grande Yo quería llegar A ese punto Porque es troncal Y voy a recordar Un término Que utilizaba Guillermo O'Don El politólogo Que era el de Democracia delegativa Los sujetos No somos sujetos Producidos Únicamente Somos también Productores Es decir Tenemos también La posibilidad De generar impronta Que modifique Precisamente Que cree contexto Para poder Cambiar la realidad Para mejor Por supuesto Y me parece Que en la Argentina Lo que estamos Justamente Cada vez Teniendo más Es una democracia delegativa No participamos No nos comprometemos Ya está Para la Está la guía Hay un señor Que se llama Cornide La CAME Que es el que Representa supuestamente La PYM Ya está Que lo haga él Y con los presidentes Y con los políticos Lo mismo Y la verdad Que la democracia Que es mucho más Que votar O debiera ser Mucho más que votar En realidad Se construye Todos los días Es una cosa constante Es una estructura Estructurando Entonces Si nosotros creemos Que la democracia Es algo pasivo Que hacemos cada cuatro años O cada tantas elecciones Creo que vamos a tener Una mirada miope Respecto de qué tipo De gobiernos queremos Te doy el cierre Último minuto ¿Qué le recomendás? Después del 2012 Balance El año del mayor silencio empresario 2013 ¿Qué le dirías a los empresarios? En materia de comunicación Primero que yo soy Proemprendedor Así que cobro Por mis asesoramientos Pero en esta vez Para la obra de Maquiavelo Un minuto gratis El minuto gratis Empiecen a trabajar En crear contexto Reúnanse No tengan miedo Hay que empezar a trabajar Hubiese que haber En realidad Se tendría que haber empezado A trabajar mucho antes Pero no importa No lloremos por el tiempo perdido Hay que empezar a trabajar Y una vez que se comience a trabajar No es tarde Cuando la dicha es buena Y una vez que se comience a trabajar No volver a la zona cómoda De la democracia delegativa Y ser actor No ser espectador Y yo te remato Con que Otro ejemplo De la investigación Sobre el empresariado en Brasil Cantidad de diputados En el Congreso Nosotros tenemos Ahora algunos diputados Agrodiputados Le llaman del agro De la economía Empresaria normal Fuera del agro Cero ¿Usted lo escuchó? Daniel Jameson El hombre Asesor Empresario En temas de estrategia De comunicación Sumamente interesante Y usted siga viendo La Hora de Maquiavilo Chau